La presidenta Cristina Fernández de Kirchner regresó al país luego de una gira que significó un fuerte impulso para el intercambio comercial y tecnológico con los países de Asia y Medio Oriente. A su vez fue una llave para la llegada de productos argentinos a la región, potenciando de esta manera también inversiones privadas en nuestro país. Fueron 10 días de intensa actividad en las ciudades de Abu Dhabi, Jakarta y Ho Chi Minh, en donde se dejó en evidencia el creciente interés que existe en el desarrollo en seguridad alimentaria y tecnología, como así también en el potencial en uso de energía nuclear con fines pacíficos que se aplica en nuestro país. En definitiva, en los tres destinos incluidos en la gira, Emiratos Árabes, Indonesia y Vietnam, además de los acuerdos a nivel Estado alcanzados luego de las reuniones bilaterales que mantuvo la presidenta con los primeros mandatarios de estos países, también significó el desembarco para inversiones y exportaciones argentinas, potenciando de esta manera nuevas oportunidades y más mercados no convencionales para los productos y servicios del país. En los próximos días está previsto que la primera mandataria participe de lo que será la primera cumbre de jefes y jefas de Estado de los países miembros de la CELAC desde su conformación en el 2011. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, está compuesta por 33 países y este encuentro se realizará en la ciudad de Santiago de Chile. En el marco de este encuentro también se llevará a cabo una reunión entre representantes de primera línea de los países miembros de la CELAC con los de la Unión Europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!